Ahí está, bueno, gracias por los hablamos, hombre. Estamos de veras haciéndolo todo lo posible por complacer a la gente. Pero me doy esa voz y me a veces me llorando o en tus meses a mí no jamás suspirás. No me vayas sin ni un ojo, no más que te pasa el viento. No me vayas sin ni un ojo, no más que te pasa el viento. No me vayas sin ni un ojo, no más que te pasa el viento. No me vayas sin ni un ojo, no más que te pasa el viento. No me vayas sin ni un ojo. ¡Gracias!